...el sorteo, el sinuano Sandra Dueñas y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. Número 4, segunda balota. Número 0, tercera balota. Y el número 5, en la cuarta balota. 9, 4, 0, 5. 9, 4, 0, 5. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.